Don Iván Poduje, ¿cómo está usted? Un saludo a todo el panel, muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a dar un tema que es lo que se está hablando en todos los hogares de Chile. ¿Qué necesitamos saber para mañana, Iván? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Traes la lámina Poduje? Sí, traemos el mapa y vamos a presentar una breve introducción de cuál puede ser el escenario. La primera lámina, director, por favor. Ahora viene... Ahí está, mira. A ver, acá hay que entender que las zonas de riesgo, le puse ese nombre porque es menos conflictivo. En realidad lo que tenemos acá son riesgos de violencia no controlada, de desmanes que se desbordan a partir de concentraciones programadas y ataques, definitivamente. Entonces lo que hicimos fue dividir las zonas en tres tipos de sectores que se van a prender o que se están prendiendo. Los primeros son los sectores que se prenden por aglomeración. Alameda, Plaza Baquedano, Cementerio. O sea que la gente va en masa y esa masa genera descuelgues. El segundo son los sectores históricos. La Villa Francia, Estación Central, ¿cierto? Que es emblemático. La Pincoya de Recoreta, sector norte, alcalde Carlos Cuadrado. Lo Hermida, en Peñalolén, un sector también emblemático. Y La Victoria, en Pedro de Crecerra. ¿Qué tienen en común estas poblaciones? Son muy antiguas y tienen un componente político importante. Son tomas, ¿no? Fueron tomas de lo original. Fueron tomas, no. ¿La Villa Francia no? El caso de Lo Hermida y una parte de Villa Francia fueron loteos de 9 por 18 y construidos por el presidente Frei Montano. ¿Ya? Y luego tenemos la parte más compleja, que es la segregación en el narcotráfico. Que es que, aprovechando el vuelo de los disturbios, se meten al baile barrios que están hoy día bajo control de bandas. ¿Ya? Hay que decir que nosotros en La Pincoya, en Villa Francia, en Lo Hermida y en La Victoria, en menor medida, ya tenemos presencia de bandas. Tenemos presencia de narcos que se combina con este factor histórico. ¿Qué ataques o qué acciones debiéramos esperar mañana? En general, la mayoritaria son barricadas, cortes de calle, lo que hace que va a ser muy difícil desplazarse en Santiago. Eso es lo que más teme la gente hoy día, de alguna manera, respecto de ir o no ir al trabajo, a qué hora salir o no salir de la casa. Los niños generan un problema con los niños que no van a tener clases en el centro de Santiago. Las barricadas tienen un problema que, como vamos a ver más en el mapa, cortan comunas enteras. Comunas que se conectan vía una sola vía estructurante, Vespucio, lo mismo en la de Cerrona. Entonces tú cortas Vespucio, costas San Martín, dejas Quirigura sin acceso. Son 230.000 personas. Luego tenemos la quema de buses. Esos son siempre 7, 10 buses los que se queman. Ahí está más o menos claro donde los queman, a veces los secuestran y los queman en otro lado. Acciones de vandalismo sobre bienes públicos y privados. Saqueos, que estos están ya de la mano. Eso sí, esa angustia a mis vecinos, una cosa. Por supuesto. O sea, los saqueos hoy día se fueron contra el mercado de tiros de Molina. Sí, lo vimos hoy día. Y los locatarios se defendieron. Así como se defendieron los locatarios de Mey, que son bastante más rudos, porque se tendrían con fierro. Bueno, y mataron a una persona. Francisco Sandoval, la periodista. Entonces, vandalismo y saqueos hoy día van de la mano, porque es muy difícil separar la paja del chico. Y luego ya hemos hablado de ataques, ¿ya? Y tenemos dos tipos de ataques acá que están programados. Los ataques de las comisarías y de carabineros, que son disparos a comisarías, que reciben tiros todos los años y particularmente el de... O, digamos, que hacen cortes de calles y emboscada de carabineros. Han muerto en el 11 de septiembre de carabineros en el 2017 en Quiricura, en el 2007 en Pudahuel Sur. Hay varios mártires que se asocian a esto. Es muy compleja esta situación. Y lo nuevo, el metro. El metro de Día Blanco. Lo vimos en el estallido. Lo vimos en el estallido. De anarquistas, de estudiantes radicales, de barras bravas, de narcos. Lo que yo creo que va a pasar acá es que vamos a ver que este supuesto control que tenía el Partido Comunista y la izquierda sobre las fuerzas populares que se levantaron en realidad no era tal. Y había un conjunto de fuerzas populares que en realidad lumpen, eran nini, eran tipos que no tenían ningún apego a nada y fueron los que salieron y iban a salir mañana también. Vamos a un mapa entonces. No responde necesariamente a la ideología del Partido Comunista. A nadie. A nadie. O sea, lo rayado hoy día contra el presidente Boric. Perdona, ¿y dónde está el Estado en esto, querido Iván? Vamos a ver lo que nosotros vamos a presentar acá, estimado José Garib. Es que yo te voy a decir exactamente cuáles son los sectores donde el Estado debería estar hoy día trabajando preventivamente. Vamos a hacer tres escenarios. Si no hacemos un llamado de inmediato, ¿cierto? Al subsecretario Monsalve, al ministro del interior, para que miren los mapas, van a quedar de todas maneras en YouTube. Yo me imagino que el subsecretario tiene hecho estos mapas. Estos mapas hemos construido nosotros a investigaciones de 10 y 12 años. Y a ver, ¿qué es lo que debiéramos esperar mañana? Hay tres escenarios posibles. Un escenario que vamos a llamar de daño controlado acotado. Que básicamente está acotado a los sectores de aglomeración y a los históricos. ¿Quiénes son los históricos? La Villa Francia, la Victoria, que se conectan por el eje departamental La Reja. La Hermida, que tiene dos accesos, Grecia y los presidentes. La Pincoya, por Recoleta. Vez Pusión Norte, el Cortijo. El Cortijo se ha incorporado ahora nuevo, muy organizado, muy violento, digamos. ¿Qué comuna es el Cortijo ahí? Comuna Conchalí. 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 La Pincoya es huechurada. La Pincoya huechurada. Entonces acá tenemos las calles que van a estar más expuestas. ¿Cuál es San Luis, perdona? San Luis de Maipú. De Maipú, ¿sí? La Villa San Luis de Maipú. Ah, San Luis de Maipú. Sí, es común, así. ¿Dónde verás? No, no, no. No está marcado. No, no, ya viene, ya viene, ya viene. Entonces, este es el escenario donde básicamente los desmanes van a estar controlados en el eje Alameda, en los barrios históricos que siempre se prenden, acá hay siempre enfrentamientos con un carabineros en la Villa Francia, en la Victoria, en la Hermida, lo que puse a caso a las comisarías que atacan regularmente. Las subcomunidades de la Hermida le disparan, ¿cierto? Está la subcomisaría, la comisaría de Recoleta, la de Huechurá, la del Cortijo, o sea, son lugares donde van a disparar, atacar directo ante los carabineros, ¿ya? Estas son las cuatro. Y además tenemos 17 estaciones de metro que van a tener que cerrar preventivamente o tener protocolo. Hoy día cerraron Cementerio, Patronato y Cerro Blanco, que están en el eje de la Romería. ¿Estas estaciones de metro están ya cerradas? Cerraron hoy día todo el día por precaución. Por precaución. Acá el riesgo está... Acá el riesgo lo tenemos nosotros en los ataques a estaciones que están elevadas, que fueron las que activaron la mecha en el estallido. Acá hay solo dos que hay que tener cuidado, Kilín y los presidentes. Este es el escenario más controlado, involucra ocho comunas, ¿ya? Vamos a un segundo escenario, para que veamos nuestros televidentes. ¿Pegor o mejor? Este es mejor. Ay, Dios mío. Este es complicado porque acá es cuando se prenden los sectores periféricos. En París, en Clichy-Dubois, en Antean, cuando surgieron los disturbios, los disturbios se prenden siempre en las periferias segregadas. ¿Cuáles son nuestras periferias segregadas más duras hoy día? Donde no entra el Estado, donde no entran los carabineros. Sector Parinacota, Quiricura-Poniente, ochenta mil personas. Sector San Luis-Maipú, al Poniente-Trotupista-El Sol y cuatro ponientes, sesenta mil personas. Los Morros. Los Morros. Por ustedes, es una realidad que cuesta entender que uno está en Chile. Se prende. La bandera, se prende. Santo Tomás, el Castillo, estas dos son de la Vintana. Santo Tomás fue donde asesinaba a la detective. Es un sector casi en un 100% controlado por narcos. Estos tipos lo que hacen es salir a disparar a carabineros, salir a saquear, salir a destruir y salir a atacar estaciones de metro. Eso hicieron un estallido. Por lo tanto, este cono sur que está entre Gran Avenida y Santa Rosa es súper complejo. Y acá hemos tenido, en otros 11 de septiembre, particularmente en el 2012 y el 2017, escenarios de mucha violencia, con carabineros heridos, de hecho, en esta comisaría que se ve acá, que está, cierto, en el sector Santo Tomás. Santo Tomás es un sector muy, muy complejo. ¿Ya? Y, si tú te puedes ver, nosotros tenemos Parinacota, San Luis-Maipú, lo espejo. Lo espejo, lo explicamos en la encerrona. Sí. Y fíjate, Bárbara, ¿qué aparece acá? Lo espejo sur nuevamente. Exactamente. Lo espejo norte nuevamente. Sí, aprovechá, hicieron una encerrona al canciller, Van Clávez. Entonces llegaban a nuestros auditores. En Pitacura. En Pitacura. En Pitacura. Mañana, por favor, no circulen por lo espejo, no circulen por Santa Rosa, no circulen por Departamentaria La Reja. Ni por Salve. Oiga, pero usted está pidiendo que no circulen por ni un lado, ¿verdad? Iván, ¿te puedo hacer una pregunta? Oiga, yo no soy subsecretario de Interior. Si yo fuera subsecretario de Interior, estaría dando instrucciones. Imagino que usted también a los carabineros para evitar decirle esto. Pero como el subsecretario no lo ha hecho... A ver, no, 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 deténgase ahí. ¿Por qué dice usted que el subsecretario no ha hecho esto? O sea, no han tomado medidas hoy día. Yo me imagino que carabineros están organizados, armados y preparados para enfrentar... Y yo hablo del centro. Ya. El centro es la parte del problema más visible. Es como la Plaza Baquedano, que decían la Plaza de Dignidad. Todo ese cuento, toda esa locura chamánica, ¿cierto? En realidad era como al lado ñuñón de la reina, pero este fue el estallido rudo. Ahí están las quemas de supermercados. Ahí están los compadres tirando chuzas a los carros. Ahí están los tipos tratando de vandalizar la intermodal de la cisterna con los comerciantes encerrados para no quemaran vivos. Claro, la Pintana se quedó sin metros, se quedó sin supermercados. Yo me imagino que esto, ustedes lo hacen con información que recogieron, me imagino, del estallido en adelante y de muchos casos de protesta. Sí, desde el 2000... Protesta no se pierde en el 2007, tenemos registrado. Oye, te hago una pregunta. Frente a estos dos escenarios, que son evidentemente los dos muy malos, y particularmente el segundo donde se prende la periferia, ¿qué tiene que hacer la gente honrada que vive en toda esta gran urbe metropolitana mañana? ¿Quedarse en su casa en Jelicura? Dejar de trabajar mañana. O sea, a ver, separemos. Maipú tiene 500.000 habitantes, más grande que Concepción. Entonces tú me dices, mira, si va a haber un problema en la San Luis, yo diría, desde Pajarito al Oriente no hay problema. Desde el Oriente no hay problema, claro. Pero el Pajarito al Poniente, 3 Poniente, 4 Poniente, precaución. Porque estos tipos lo que hacen es disparar. Hacen la Autopista del Sol por Camino Rinconada. Esta es una comisaría del Camino Rinconada que le disparan directamente. ¿Ya? En la 52. Oye, acá, con respecto a lo mismo, que yo estoy preocupada porque usted dice que Carabinero a lo mejor todavía no está instruido. No, yo no he dicho eso. No, o sea, en el fondo, por parte del subsecretario que no ha comunicado esto. No estamos metidos en la moneda en este momento. No, lo que dijo la delegada es que ella no podía dar información por razones de inteligencia. Para no avisarle a los... Claro, ahora, no hay que ser el FDI y la CIA para darse cuenta que si estos sectores han... Nosotros hicimos acá un cruce de información y son los mismos, además, donde están los problemas, son ocupados de CIPER, del estallido, de los baleados de los carabineros acá en los Quillayos. O sea, se van juntando las cosas, ¿cierto? Entonces, lo lógico es que tú tengas medidas de prevención acá, para que esto no escale, ¿ya? Particularmente en los cuarteles, Bárbaro. ¿Por qué? Porque los cuarteles están muy, digamos, desprotegidos. Tan desprotegidos están los cuarteles de Carabineros en esta zona, rinconada, en Quilicura, que tienen que poner barreras en Uyersi que les prestan las constructoras. Exacto. Eso es lo que hay en las 502, por lo menos. En las 502. Para que se protejan ellos así con unos barreras dormidos. Bueno, tienen mayor capacidad de protección hoy día, gracias a las leyes que se han aprobado en el Congreso, los carabineros tienen más posibilidades de reaccionar. Porque ellos están en un puesto de guardia hoy día, aunque estés con una Uyersi, y pasan tres autos y disparan al puesto de guardia, antes el carabineros estaba parado. Porque las casetitas que habían, ¿se acuerdan? Los 80, 90 que eran redondas, consideraron que eran muy agresivas. La forma de la casetita es... O sea, claro, de tener un fusil, una Uyersi apuntando para afuera. Están muy agresivas, entonces las demolieron, y los carabineros quedan así. Están en la puerta. Lo que funcionaba cuando estaba el presidente Lago. Expuesto 100%. Sí, pero ahora ya no funciona, porque les disparan. Con mamparas de vidrio, o sea, es cierto. Entonces, ya. Este escenario yo creo que tiene una... Pasamos a 14 comunas. Yo he revisado todos los 11 septiembre más complejos y siempre vamos a 14 y 15 comunas. ¿Ya? Y hablamos de 7 a 8 comisarías atacadas. 10 buses quemados. Eso es más o menos el estándar. ¿Ahora crees que tú se viene peor? Yo creo que eso va a venir complejo. ¿Qué año podemos comparar si tenemos... Eso van a ser unos años duros. ¿Cuál es eso? El 2012, Piñera 1 fue eso. Ahí matan a un subteniente acá en el sector de la granja, al norte de Santo Tomás. Y que han desherido graves 6 carabineros. Ese fue un año muy duro. 2012. 2012. 2017 fue otro año duro también. El 2021 no tan duro. Muy poco duro. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora? ¿Qué es lo que nos preocupa? Que estos tipos... Por ejemplo, la Garra Blanca. La Garra Blanca se enojó y paró dos estaciones del metro. Entre Estada Monumental y casi hasta llegar a Santa Isabel. Los pararon nomás. Protestaron y tuvieron que cerrar las estaciones. La Garra Blanca tiene piños organizados en todos los barrios. En todo Santiago, 2.500 efectivos, organizados, que son bien violentos y que obedecen a sus piños. Y su odio mayor son los carabineros, la yuta, como le dicen. Vamos al tercer escenario, que este es el más complejo. Y el martes jugamos contra Colombia, ¿no? Este escenario es el escenario que se activó en el estallido. Este escenario es el peor, ¿por qué? Porque se prende el condosur entero. Eso quiere decir que lo que pasaba, los moros se extienden hasta el centro de San Bernardo. Ahí tenemos dos comisarías que son atacadas regularmente. Se toma el bosque, la bandera. Entonces usted tiene la comuna del bosque, la comuna de San Bernardo. La comuna de la Granja, la comuna de la Pintana, la comuna de Puente Alto y la comuna de la Floría. ¿Cierto? En el sector de Biohiggin y en el sector de Chacón Zamora. Chacón Zamora es un sector donde también han disparado carabineros. ¿La Floría? Claro, la Floría tiene sectores muy duros. Están los Quillayes también. Y fíjese que ahí puse cuatro estaciones de metro. Y esas cuatro estaciones de metro a mí me tocó ver las del 19 ardiendo. ¿Ivan, esa es la réplica del 18 de octubre? No. El 18 de octubre fue mucho más destructivo en cuanto a estaciones. De hecho... Era esa línea completa. Esa línea completa. De hecho, a mí me preocupaba también Puiguel Sur. Puiguel Sur, ahí mataron a un cabo. Ahí en Laguna Sur. En Laguna Sur, exactamente, y Estrella. Y hoy día la comisaría tiene el nombre del suboficial. Sí. Puente que es mártir de la institución. Bueno, estos tipos se cargaron tres estaciones de metro en las parcelas, Laguna Sur. Entonces, este escenario es el más complicado. Tenemos 47 estaciones de metro comprometidas, 17 cuarteles carabineros, 35 sectores y 20 comunas. Lo que uno debiera esperar es que el Estado de Chile tuviera un plan de prevención, como lo tiene el Estado de Francia o el gobierno de la ciudad de Londres, para prevenir, porque ellos tienen mapas iguales, los disturbios que van a aparecer en las periferias. Claro, es que después de lo que hoy día uno vio en la moneda, que no fueron capaces de resguardar la moneda, o tal vez no hubo la intención de que se resguardara la moneda... ¿Cuál es la intención que tiene el gobierno con este tema? Imagínate la preocupación que tiene la gente hoy día, gente sencilla, gente que trabaja, gente que cuando le destruyen la casa, volver a arreglarla, volver a pararla, gente que sin metro ya no se demora dos horas su trabajo, se demora cuatro. Entonces, lo que tú estás planteando acá es un escenario absolutamente complejo. Crítico. Crítico. Este escenario crítico, nosotros esperemos que no se dé, porque esto requiere un Estado de, no de anomia, pero como de falta de control social generalizado, que es lo que se produjo en el estallido. Cuando tenía a los poetas diciendo, ¡Viva la revolución! Por supuesto, de la Reina Alta, sin arriesgar nada. Y lo otro, si usted sabe eso, ¿no? No, no, podemos discutir de eso, Iván. No, no, pero creo que no le pedí a Rettig. No, no, no. Usted irá a Rettig, no, no, no. No, pero, pero... Yo vi una reina abajo. Oye, Iván, que viene abajo. Rettig vive un poco más abajo. Yo no voy de cerca. Usted, no, porque yo una vez fui a su casa a hablar del proyecto de Cerrillos, pero no se acuerda. Pero lo que me preocupa a mí es que vamos a tener que cerrar 17, 15 estaciones por prevención. Y eso implica alterar todo el sistema de transporte de la ciudad. Pero además lo que más me preocupa, Bárbara y Panel, son los vecinos de Quiricura, los vecinos de Huechuraba, los vecinos de Maipú, los vecinos de San Bernardo, del Bosque, de Puente Alto, La Florida y Peñarolén. Que hasta el momento usted ve que no hablan de ellos porque los focos de contención de distúrbios están concentrados en los sectores de aglomeración y en la Villa Francia, donde seguramente va a haber carabineros. Perdón, Iván, ¿y en regiones hay alguna estimación? No alcanzamos a traerlo hoy día, pero tenemos una estimación del Gran Valparaíso, que está muy complejo en la parte alta del Camino de la Pólvora, Villa Las Palmas, Forestal, Puertas Negras, toda la parte alta del Valparaíso, complejo. La parte alta del Valparaíso es lo mismo que esto. La parte alta de Antofagasta, Invalación, Población Bonilla, es lo mismo que esto. La parte norte de Talca. O sea, nosotros vamos a tener mañana, y dependiendo de cómo lo maneje el Estado y el gobierno, microestallidos, por así decirlo, que tienen que ser controlados y sobre todo contenidos para que no se extienda. Esa es la clave que los franceses han ocupado y que funciona. Porque el otro puede decir llegar y meter balazos acá, es un absurdo. De hecho, estos carabineros cuando les disparan, ni siquiera pueden repeler los ataques con armas de fuego. Entonces, muy compleja la situación. Esperemos que este escenario no se dé, que el 3, nosotros estamos pensando que vamos a salir del 1, este va a ser un evento que va a trascender en las zonas clásicas, que son las históricas y las de aglomeración. Y, por lo tanto, puede que nos acerquemos a un escenario 2 con focos prendidos en estos sectores segregados, donde hay mucho narco, mucho delincuente, mucho control territorial y poco Estado, Bárbara. Bueno, está avisado el Estado, está avisado el Gobierno, y la gente también, por cierto... ¿Está avisado a los decidentes? No, la gente es muy importante, va a tener acceso, va a poder revisar dependiendo de la comuna donde usted vive. Y lo otro también, las mismas municipalidades muchas veces publican en sus páginas los accesos, la locomoción por donde va a estar funcionando. Muchas gracias, Iván. Como siempre, como todos los domingos, el mapa Buduje, la verdad que es esperado por la gente. Así que, excelente, gracias. En Rinconada, en este momento, están haciendo obras. O sea, tienen todos los proyectiles ahí listos para tirar piedras como enfermos de la calle. Y, diputado, ustedes están haciendo un corredor de buzo, que son las cosas que les gustan al ministro Muñoz. Estos corredores de micro, así, que copió de Curitiba. Hay que hacer un metro ahí. ¿El alcalde de Aravich quiere? Sí, sí, está pidiendo metro. Hay que hacer metro ahí. Así que, apoyemos eso, por lo menos. Incríanse en la página de la municipalidad para apoyar el metro allá. Muchas gracias, Iván. Uy, vamos...